Decirle a Don Nino que mire, bueno, hoy tenemos una visita. Todo trata para usted porque usted me estaba diciendo de que usted injustamente, como yo, salió en el video, ¿verdad? De lo de la moto, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí, sí. Lo que dice Fer, que usted le quito injustamente la moto. ¿Así le dijo? ¿Así me dijo? ¿Y ahí sabe? Yo por eso le dije injustamente. ¿Por qué le quito la moto a Don Nino? Justamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué basura? ¿Usted dice que andaba a vos? Yo andaba tomando. ¿De todo el plan las cervezas estaban tomando a vos? Yo no andaba tomando. Si tú no andabas tomando, ellas se estaban tomando a vos. ¿Cómo no era él? Si ya no vamos a hacer el trato, no agradezco el dinero. Y lo primero que le dijo el Elmer también. Mira, mira, para ver. Yo aclaré cuando vino Willy. Vaya. Él le hacía la moto ahí. Yo le dije, simplemente la moto la fui a recoger otra vez porque aquel hicimos el trato y mire, cobró una vez y no me pagó. Volvió a cobrar el sábado otra vez. Y no hubo paga. ¿Y eso ves? Nos iba tomando allá. ¿En dónde? ¿Y no me fui yo? ¿No me fui para mi casa? No fue sábado, pendejo. ¿Qué día fue entonces? Lunes o martes. Sí, fue como martes. Vaya. Paco, te decía que sábado fue. No, pero como de Dios, ya no me voy a dar el trato. No, mira pues. La moto me la traje, ¿por qué? Mira, pero ya no quiero trato, me voy a dar el dinero. Escucha, escucha. No, pero te voy a aclarar. Aclarar de una vez las cosas porque antes de que ande hablando más después, ¿verdad? Este, la moto, yo te lo canté que no tiene papeles. Te la van a robar o te llegas a golpear, te mataste esa moto, ya eres responsable. Yo porque yo te la vendía a vos. ¿Por qué? Y si te la roban, yo pierdo porque ya jamás me devoló un centavo a vos. Para lo mejor me la traje y aquí está. Como le dije a Willy, si aquí él viene mañana pasado y trae el resto de dinero, ahí está la moto. Yo no se la estoy quitando. O yo creo que trae, don Lino, tal vez trae el dinero ahorita. No. Si traes el dinero, al rato que lo traigas, ahí está la moto. Pero Lino, ¿a qué? Lino dice, oye, mal ya tienes que la venda. No, mejor lo dale usted, el dinerito de él, mejor. No. ¿No le quieres devolverlo yo? No, oye, ya no, ya no quiero. La moto, porque para, no hay problema. ¿Cómo es eso que me la va a quitar de allá? El problema, vos lo buscas. No, el tiempo que lo haya usado, pues, solo tiene que. Porque va a ser una gente, va a ser el dinero. ¿Cómo así el tiempo? Como una semana. La gente. Una semana. Más vos, porque imagínate cuánto tiempo no la compras. Porque vos atadas en la agencia, ya no te lo devuelven. Aunque si hayas dado una bonita cantidad ya, no te devuelven el dinero. Más bien recogen la moto. Otra cosa es que aquí, aquí no es agencia, va. Pero como trato es trato. Entonces ya no me voy a devolver nada. Pues, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa ahorita, quiero, Lino. ¡Ah, Dios! Obligame entonces. De plano yo vi que fallé. Vaya, pero ¿quién andaba abuelo entonces? Porque vos no andaba, yo no andaba abuelo. El que andaba abuelo era Jucho y él mismo que no le pagara. De plano tu hermano gemelo. Vaya, bien dijo Willy entonces. ¿Qué es lo que le dije a Lino? ¿Y por qué chingadas hablas con Javosa, Julio? ¿Ya vio que no eran mentiras lo que yo le decía? O sea, que él te dijo. ¿Y para qué le haces caso a él, pues? Para que le pagara. Ni modo que le querés dar a él en vez de apagar tu moto. ¿Cuál te convenía más? Tener contento a Jucho que el dinero. ¿Y por qué? ¿Y por qué querías tener contento al Jucho mejor? Porque cuando tal vez no le echaba gasolina a la otra. Porque no es un quetzal. Jucho, ahí está. Son mil pesos. Lo que pasa es que es cierto, como dijeron muchachos, que sos un hombre que no paga lo que debes. Vale, si te paga, déme el dinero, de regreso. No estoy dando nada ahorita porque la verdad, yo no, de la culpa. Allá se la gastó. ¿Y no ese mismo día nos invitó al Jumbo, va, Lino? ¿No? Ese mismo día nos invitó al Jumbo, va con nosotros. ¿Cuánto tiene ahí? ¿Cuánto se va a pagar Jucho? Ah, el cobrado. Solo porque ese es buena onda, a ver si denme la mitad y me pasan la mitad. Cobrar si te gusta, pero que pagar no te gusta más. ¡Qué vergüenza! Ni caso, te hace, mira Jucho. Sí, sí, dile la verdad que le digo. Jucho, hasta 10, ¿eh? ¿Cuánto tiempo le debe hacer? ¿Qué tiempo? Cuando nomás vino. Meses tiene ya que nos paga 50 cincuenta cincar. Ahora, cobraste y le guste. ¿Va a él los 50 cincuenta cincuenta allá, Jucho? Ay, ya, ¿eh? No, ¿qué vos lo tenés que pagar? Porque ya ese ya es problema tuyo, porque... ¿La mitad de qué? No, como el Elmer dice que debe. No te metras, hombre, no sabes más. Es que yo estoy diciendo lo que está diciendo Elmer. ¿La mitad de qué está pidiendo? Tú le estás diciendo vos que él te debe. ¿O no te debe? Vale, pero yo estoy pidiendo la mitad de ese que es él. ¿Pero ese señor Lino le va a pagar? Pues sí, ahí. ¿Ese le va a pagar lo que él debe? Pues sí, ahí. Nadie le da otra cosa. Pues sí, si no te paga ni el que hace algo. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Deme la mitad a un Lino? Yo no le estoy diciendo ni a quien. ¿Quién? ¿Quién está de tu lino? ¿A vos? Pues sí, no le digo. ¿Qué vamos a quedar? Yo aquí vengo a hablar tranquilo, vengo bien, miren, sin pelear, sin nada. A ver, pero a mí no me hagas... Ahorita que no ande cobrando porque... ¿Cómo es? ¿Cómo tenés semejante cara de estar cobrando lo que diste y después que vos quedaste mal? Yo digo para que no haya tantos problemas, que se lleve la moto, que la deje, para que no está el dinero, se lo devuelve, digo yo. ¿Cómo le voy a la moto para llevar otra vez? De... De ninguna manera, digo yo. Pues sí. De la moto guardadita aquí, que no le pasa nada. Entonces, ¿cómo vamos a quedar así, de verdad? Porque vas a tener que te vayas mucho la mierda ahorita. Porque, mi huevo, yo la policía voy a traer. ¿Qué le vale canción? Haga a Don Lino. Porque eso ya se estafa. En vez de... Ah, estafa. Eso ya se estafa. ¿Qué vos os dijo a las 80 huarcas? Casero. Ah, casero de eso? No sé. Ah. Pues va a ver el video. La policía. Pero vaya tiene que darle a la policía. Pero este agrandando más los problemas, le quiere echar a la policía a Don Lino. Pues, es que no va a echar a la policía. ¿Por qué se me dejaste cara? Imagínate, mil quetzales que te llevan a Don Lino. ¿Vos le debías mil quinientos y todavía cargabas la moto? Sí, sí. ¿Y qué? Ahí, más bien. Estaba mirándola, fue a quitar. Pero, y si no le... ¿Cuánto va? ¿Cuánto va a gastar por la llanta? Que le remisen a ver... Va, que le voy a poner 100 pesos a la llanta. Y el cuento, unos 50. Y que supuestamente el alambre que yo no le voy a usar. Del alambre que dijo que le había chingado. Que no sé qué. Son como 150. Va, entonces denme 8. ¿8, 50? 8, 50. ¿Qué puedo coger la espalda? Ahí está. ¿Y qué? ¿Y qué cobre de una vez a ellos? Pues sí, que cobre la llanta. Y que cobre la llanta. Si quiere también. Yo lo me dé. ¡Hala! A ver si le gusta a él, pero va a dar huevos. ¿Cómo voy a pagar yo este piso que vos te hartaste? Lo que vos te hartaste, pagaste lo que ellos. Casi toda la llanta. Sinvergüenza. ¿Qué puta madre? Me debe un cuate de Cantón B y todo aquí. ¿Ya ves? Y no le impara. ¿Qué? Pues sí. Ahora, sé que yo por echarte la mano te la di así fiada en dos pagos. Pero también te parece que dice que es cobrando lo que dice. Pero mi huevo y no es mi dinero, güey. No tiene sangre en la cara allá, güey. Y saber si ya le pagó al que le voy a prestar. Porque él dijo que iba a ir a prestar los mil quetzales también. No sé si ya pagaba también. Él no puede causar los pás. Lástima que no sé a qué mujer era la que le prestó ese dinero. Para irle a preguntar a ella. La llevo ya que no le pagué. Después que ando para arriba y para abajo con la moto voy cobrando. ¿Con qué cara venís a reclamar dinero, güey? Pero son mil pesos. ¿Qué sale, güey? ¿Pero? ¿Pero mexicano, güey? No somos en México. ¿Pendejo qué es? Que no entiendo. Es que a mí no pide el cartel. Es que a usted... ¿Qué? No entiendes de qué querés decir, güey? ¿O qué? A ver, no sé. Vete a la verga mejor, no te quiero ver la cara. Y no te asome, chingale. ¿Y el dinero? Todavía con el... ¿Pero que lo usaste qué? ¿Vamos que sea 500 pesos de huevo, güey, güey? No. Y después de atrás, güey. Ah, la fe. Con 200, tal vez, se le paga a los lindos. ¿Qué? ¿Tampoco de lindos? ¿Ah? ¿Tampoco? ¿De qué? Ni con 200, no le devuelvo. ¿No la voy, mamá? ¿Y si no? Yo sin llantas se la voy a dejar. Y me voy a dejar tátala, entonces. Andar tátala ahí si quieres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es que no me pasa que dice que él prefiere tener contento a Jucho que pagarle usted el dinero. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que él prefiere tener una fecha de la janta? ¿Qué quiere decir que él prefiere tener una fecha de la janta? ¿Es cierto, güey? Dejale. ¿Con qué cara? Voy a hacer negocio con otra persona después que yo quedo mal que no pago. Voy a cobrar dinero. Vaya, pues le estoy diciendo. Va, que agarre los 150 de la janta y ese. Y ahí es lo que le di. Y por la usada que van, solo denle 500 pesos y de ahí mueren. Y si le voy a dar 500, la usada que viene es que la nube salga en la parrisa, ¿ah? Y ahí mueren la casaca. Ya no lo hemos chingado. No, aquí no hay casaca ni verga. ¿Entonces qué? Que te vas a la verga. ¿Pues el dinero? ¿Va a trabajar a otro lado, huevón? ¿Pues el dinero? ¿No? ¿Por qué el juicio no lleva nada en la mano? No, pero no. Dile a Jucho que te ayude. ¿Mala onda por qué? Se enoja muy rápido. Si cae mal vos sos el planchero que yo esperando que traje el dinero. Hombres hablaron. Pero yo le dije. Lo que sé que vos no fuiste nada. Yo bien le dije ese día a Olino que él iba a venir por su dinero. ¿También cómo lo mandaste también? ¿Cómo lo voy a mandar? Yo no estaba viendo que Jucho le dijo. El AM se lo me dijo andar a cobrar a Olino en el dinero. Y a veces. Y a veces. ¿Por qué lo dijiste? Yo bien le dije. Pues si no la otra vez. ¿Pues el de plano vos le dirías? ¿Vas a cobrar dinero? Es igual que usted por ejemplo. Porque una vez también le pasó lo mismo. Una cama de la Ingrime. Que no le devuelve el dinero. No sé. ¿No te hablas con tu madre? Ah. La verdad. ¿Tú no le pagó después? A ver. ¿Pues dice que él que no? Es ese pendejo. A mí él me dijo. A mí él me dijo. ¿Por qué no dice que yo te... Bueno. Esos pendejos están muy estrozados. No le daban noticias. Ni sabía yo eso a Olino. Que usted le debía. Todavía la cama. No le digo nada a tu nana. Pero si aquel lo estás diciendo. No se lo dice tal vez. ¿Cómo le voy a decir yo? No se estoy diciendo que ni sabía yo. ¿Usted cree que aquel no dice nada? Yo le digo chismoto. Para el Olino, hombre. No me vale más. Ustedes dos ni buenos que se junten, va. Sí, escucho, dice. Del dió y a ti le está diciendo. Hola. Hola, escucho. Ahí va a mirar por ahí. Aquí le está diciendo. ¿Qué es lo que hace? La lengua te explica. La lengua te manda. O sea, que sí es cierto o no? Sí, o sea. O sea, que fuera a ver quién. Así se rasca la lengua. Pues sí, ¿cómo vamos a caer ahí? ¿No hay problema? No quiero hablar con mi culo. Ay, ya veo a quién lo está mandando, eh. Vete la verga, vos. Ya no te quiero ver la cara, ¿eh? Pero el dinero, Olino, tiene que ser consciente. El dinero cuesta ganarlo. Tiene que ser consciente todavía, le dice eso. Mire, este le va a decidir a un tirano. Porque a mí ya le tiró los de la cama. Ahorita, qué malo. ¿Por qué vos le decís? Pero ¿cómo le voy a decir? Ya le hubiera dicho, Olino, qué rato. Ya si yo hubiera la vida. ¿Me siguen bien, entonces?